¿Qué tal amigos de Virtualizate? Estoy aquí ya en el set de Guapa a las 4. Mañana, viernes, voy a estar en un torneo de golf del Centro Unido de Detallista en Bayamón. Gracias a la gente de Claro, de Claro todo, que nos ha invitado para estar allí. Así que estaré allí haciendo entrevistas, estaremos participando con todos los jugadores, estaré escalbando y haciendo unos cuantos hoyos en el campo de golf. No soy un golfista profesional, pero bueno, me defiendo con mi cámara y puedo hacer unos cuantos swings por lo menos. Así que los veo mañana, viernes, en el campo de golf de Bayamón, en el torneo de golf del Centro Unido, gracias a Claro de Puerto Rico. Así que nos vemos mañana.